Papi soy tu, tan tan, papi soy tu Miguelito, Miguel Dígalo, dígalo Por suerte, bueno, tenemos Entre Ríos con Ramón Echeverría Santiago y Tucumán con Calafiore Salta Jujuy con Ameri Y Santa Fe con Calamante Así que tenemos una gira bastante movidita Permítame, por favor Entre Ríos, Santiago, Tucumán, Salta Jujuy, Santa Fe ¿Te vas con el amigo Ariel? ¿Por ahí dando vueltas? Sí, por todos lados nos vamos con Ariel Basta de palabras, las chicas lo quieren ver El país lo quiere disfrutar Va a cantar aquí en Tropicalísima Un número uno, él es Miguelito Yo nunca te podré olvidar Y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Sin pararlo fue un error Miguelito Y la mano vino arriba haciendo palmas Y fijate que llegó Para vos, Tucho, que lo pediste Para todos mis compañeros Del Molino San Galletano Un saludo muy grande Y lo cantan conmigo Y esto dice Yo nunca te podré olvidar Y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Sin pararlo fue un error Dice Y ahora bien fuerte el grito de las chicas Y ahora bien fuerte el grito de las chicas Que sabía que así ¡Qué brothers Palmas arriba, mi amor. Palmas arriba, mi amor. Te quiero cuando te extraño, me desespero. Todo está a mi lado. Te quiero cuando te extraño. Mi amor, estoy para ti, no te amo. Te quiero cuando te extraño, me desespero. Todo está a mi lado. Te quiero cuando te extraño, mi amor. No te imaginas cuando ya no. Porque no te podré olvidar. Te lo juro por Dios. Porque me enseñaste a amar. Y lo canta, tropicalísima. Y la manita está ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Quiero escuchar bien fuerte como hice. Y fíjate que llegó Miguelito. Todo en las manos arriba, haciendo así, 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 así. El saludito muy grande para Lorena. Para Roby, un beso enorme. Y esto hice... Sé que volverás. Tú que no sé cuándo será. Que sea pronto. No se escucha nada, eh. Oh, regresa pronto. Miguelito. En mi corazón. Si tú estás siendo un dolor. Inevitable. E intolerable. Y ahora, Toti. La vuelta, la vuelta, la vuelta. No habrás para mí, no sé nadie antes de ti, porque siempre tú no amas, tienes que vivir. No porque te perdí, no hay nadie que es feliz, no cantarte y me dejaste solo aquí. No sé que volverás, no sé cuándo será, que sea pronto, oh, regresa pronto. Un amarito ven arriba haciendo palmas, haciendo palmas, 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 para toda la gente que lo venga en casa. ¿Para qué volver si ya tengo que me amas, amas, 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 si no baila la tonta. Porque me amas, es toda una dama, es una princesa a la que mis heridas sanas, sin embargo tú, una malvada desviada por Lucifer, una malcriada. Me ha llegado muy bien, me va a confundirme, para que yo tenga su garrafa destruirme, pero no, pero no. Me ha llegado muy bien, me va a confundirme, para que yo tenga su garrafa destruirme, pero no, pero no. ¡Gracias! 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 Es aquella noche en que te vi, porque yo solo pienso en ti Pero bien fuertes aplausos y esos gritos para Miguelito se lo merece ¡Qué gira que tiene Miguelito! Le mandamos un beso grande a Cristian Karen de AIN, que cansa a nuestras bailarinas A My Center y al Megatron de Almagro, que siempre me tiene la colita Me está parando la colita, divino, divino, bueno ¿Cómo? ¿Dice? ¿Cómo dice? No, se está yendo para arriba Es la idea, porque uno, una señora me entiende en casa Que van pasando los años y tiene que luchar contra la gravedad Bueno, yo lo lucho todos los días contra la gravedad Algo estamos haciendo, un mechorón de todos los chicos Así que, pero, diré, mire lo que le hago ¡Ay, se puede subir un poco más! ¡Ah, ahí está! ¿Te sostengo? ¿Te sostengo? La pared Si querés, a vos te digo, si querés ser el mejor o la mejor amante Tenés que mandar la palabra sex al 70700 No te olvides, te vas a dejar las mejores fotos Para poder ser, mirá estas chicas Mirá estas, lo que son estas mujeres son increíbles Hay quienes están Nadia y Cintia Recién estaba la nena, la nenita, la bebota de 18 añitos Para todos ustedes, esta querés ser el mejor o la mejor amante Tenés que mandar la palabra sex al 70700 No te olvides, ¿eh? Y bueno, ahora te cambio así, mirá El próximo viernes, en Donde Sino en Fantástico Por supuesto, Damas Gratis Me encanta, Damas Gratis y La Liga Se repudrió, se repudrió Ahí me encanta, están las flores que te bailan todos los ritmos Me encantan, acordate El próximo viernes, en Fantástico, Damas Gratis y La Liga Todos Gratis, todos Lleva a aprovechar y podés ir con toda tu familia Todos Gratis hasta las 2 de la mañana Es ahí en la avenida Riva Davia 3475 en el barrio de 11 Por supuesto, bueno Ya hemos mandado, ahí está la... Pero qué bien que está la Tota Qué bien que está acompañado Qué lindo, mirá Ahí hacen filitos Mirá qué lindo que están Se le ve muy bien Siempre todos tan lindos Bueno, entonces nos vamos con él Con la Tota Santillán ¿Por qué? Porque están las chicas acá No estuvieron en el Lunapar Porque tampoco las dejaron ir Pero las esperamos ahí Pero nosotros vamos a adelantarle algo a la gente El sello magenta Antes de fin de año Como un regalo de Navidad Pone a la venta este compacto Este video Lo que pasó en el Lunapar Lo que vivimos en el Lunapar Con todos los artistas Estamos hablando de los del fuego Fíjate No quiero que me llore Cuando me vaya a la eternidad Quiero que me recuerde Como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre la tierra y el mar Estaré entre la arena Sobre el viento y del mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Palma la palma la palma La palma la palma Vamos 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 Sabe bien dentro de esta hiladía Un reclato caminando por mis labios Sobre mi linda recuerda su veneno A su cuello Todas puse en su cuello de sirena Es tan pereza Yo te vi pasar envuelta en un rosal Te dije que eras toda singular Como una estrella No te vuelvas a la vida ese cantor Deja que lo detenga tu pudor Porque es mi canción Aguante la estudia de Santa Cecina Aguante los americones Hoy mi vida toda por ti ha cambiado Soy como el rocío en el amanecer Me río porque vamos de la mano No me digas lo que vamos hoy a hacer Tan listo, tan listo, tan listo El cielo está tan distinto Me siento un hombre de fe Siempre, siempre, siempre Soñé tus lares en los cabezos Aquí empezaré de pie A mí, amigos Así nos le pedimos a todos ustedes Por la atención dispensada Muchísimas, muchísimas gracias En nombre de los del fuego Pasen todos ustedes el juego Muy buenas noches Y será acá siempre Gracias Chau 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 Que Dios los bendiga a todos Chau, loco Locas Fantasas Como dice Como dice Luna A ver Una Más Dos Una Más Fuerte, fuerte, fuerte Lleno de aplausos Bien fuerte A los músicos Bananas, por favor Señor Bananas Se pueden venir Es muy complicado hacerlo Callar porque siempre Te saca el micrófono y te habla Pero Bananas, por favor ¿Te puedo hacer unas palabras? Es muy posible Que todos los que estén aquí En esta noche tan especial Y tan sentida Tengan hijos Y hay muchos que Van a tener hijos Y algunos van a tener nietos Pero todos y cada uno de ustedes Va a recordar Y les va a contar A sus hijos A sus nietos Algo así como Yo vi al Bananas En una par Fuerte el aplauso Se lo merece Más fuerte Fuerte, fuerte Es fuerte Es fuerte, viejo Es un Más largo Un aplauso Ahí arriba Eche un aplauso Bien fuerte Está lo del fuego Todos arriba Todos, todos Uno más Uno más Y los potingos más ¿Y qué? Chicas y chicos Canta de Lula Las manos de la regaché Con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas ¿Dónde abrigo a la Argentina? Revienta en Lula De la mano trópica Mísima A todo el pueblo Canta El Bananas Palmas Lo del fuego Arriba la mano trópica Palma, palma, palma ¿Qué será si no estás tú? ¿Qué será si no estás tú? El sol ya no alumbraría Y darán reminiscencias Con sabor a melodía Que me traen los cantares De cuando a mí tú me querías Siento el murmullo de tu voz Que me dices Que todo acabó Canta y lejas son Diáfanas de sol Son lágrimas del corazón Canta y lejas son Diáfanas de sol Son lágrimas del corazón Río, mano, todo, todo Si el sol que me alumbra Se apagará un día Y una noche oscura Ganará mi vida Tus ojos de cielo Te iluminarían Tus ojos sinceros Y caminan ¡Oh! ¡Oh! Realmente compartir esta magia De los del fuego Mandándole un saludo A los Bananas Mascheroni Un adelanto De lo que se vivió En el Luna Park Y nosotros de esta manera Nos despedimos Hasta la próxima semana Agradeciéndole a toda la gente Que comparte por América 24 A todos aquellos que se enganchan con nosotros Y decir con qué nos queríamos despedir Con la música del fuego ¿No, Viole? Por supuesto, por supuesto Porque aparte fue todo un éxito Así que bien merecido lo tiene Y le mandamos un beso grande Que se recupere pronto Y yo digo que Y yo digo que el 20 de diciembre Está saliendo ahí este DVD Que lo van a poder ver en todas las disquerías Grabado por el sello Magenta Don Tuvo también Con nosotros Carlitos Guerrero ¿No? Carlitos querido Un placer enorme A todos Gracias Y simplemente Los espacios La próxima semana Nos volvemos a encontrar Nos vamos con este tema ¿Qué les parece? Mucho más Banana Mascheroni Hasta la próxima semana Quédense con nosotros Tropicalísima Por América 24 Dale nomás Claro que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Termino Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Que llego el mañana Fracaso Palma, la palma, la palma, la palma Por amor Por amor Caminaré por ese negro y largo mar De tus cabellos Te acunaré En ese cielo inmenso Que es tu suspirar Tu corazón Que entregará tu dulce voz Con mil palabras Dormes a la luna Tú eres el crucero La estrella de un cielo Que me guiará Besame Y es de mi calor Dentro de tu piel Me desnuda Tu amor En mi corazón Sintiendo no Also Fa-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Falsa intense Mira, mira, es la cinta de mi alma, el asito de mi cielo, dulce encanto que reclama mi cariño y mis besos. Como un suave, y de al sol de la mañana, juegas en la madrugada, con duendes y flores de papel no hecha, con tu risa dulce como miel. Eres sin razón de ser, sabes que te quiero mucho, tu sonrisa es como el mar, que anda pa' mi mundo.